Buenas noches, nos encontramos en la arena Belén, tenemos aquí el resultado de la lucha final, ganadores, el bando rudo, tenemos a Hellboy, que tienes que decir, como te sientes con el resultado de esta lucha? Siempre vengo contento, ya sé que vamos a ganar, y lo que me es malienta, gritos de viejas, gediondas y mugrosas, pero bueno, el diablo sabe más por culmilludo, ya les ganamos esta lucha, y ya les dije, como les dije, la próxima lucha, si Corazón Guerrero me acepta, es por el campeonato, y van a ver el mano a mano por ese campeonato, y lo van a ver de este lado, gracias. ¡Gracias!